Los mensajes burlones de los más radicales sobre la derrota ante Rusia en octavos de final del Mundial no pasaron desapercibidos en Twitter. Los independentistas catalanes más radicales en las redes sociales no tardaron en burlarse de la eliminación de España ante Rusia en los octavos de final del Mundial de Fútbol. Uno de los más notorios, Javier Sala y Martín, compartió un tuit que dio pie a una auténtica lluvia de mensajes a favor de la derrota española. PIC.twitter.com barra blihuat.wipka, Javier Sala y Martín, arroba ex Sala y Martín, primero de julio de 2018. El economista y publicista, también ex directivo del FC Barcelona, tuiteó una foto en la que la plana mayor de Ciudadanos, Albert Rivera, Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta, aparecía con la camiseta de España durante la pasada Eurocopa. Y no solo eso, también dio bola a un mensaje que rezaba y segunda copa que les quita Cherisev, a un vídeo del partido en el que parecía que Nacho se masturbaba y a otro texto que decía, Rusia vuelve a vencer al fascismo. Segunda copa que les quita Cherisev, continuo, arroba continuo, primero de julio de 2018. Not in public, Nacho. PIC.twitter.com barra F0 Oruxel, FIFA World Cup, arroba barra baja Kamoba, primero de julio de 2018. Rusia vuelve a vencer al fascismo. El fumador lazo conmemorativo cara robot Alemania Bélgica, bandera negra Suiza Dinamarca Argentina, arroba bombers barra Baja Man, primero de julio de 2018. Sin embargo, fue en las respuestas al tuit de Sala y Martin donde mayores burlas pudieron encontrarse al respecto del fracaso de la selección española. Una de las más llamativas hacía referencia a la escasa afluencia de público para seguir el partido en una pantalla gigante instalada en Lleida. Pantalla lleganta Lleida, perseguir el partido de España. PIC.twitter.com barra GVGH7 Fest 12, José Carlos Monie, arroba Monieik, primero de julio de 2018. Si no entienden la diferencia entre manifestación y rebelión, ¿cómo van a entender la diferencia entre juego de posesión y juego de posesión? decía un usuario. ¿Qué dice tu DNI? Que estás eliminado. Era uno de los mensajes más recurrentes. Empieza la carrera de asnos españoles, decía otro tuitero. Si no entienden la diferencia entre manifestación y rebelión, ¿cómo van a entender la diferencia entre juego de posesión y juego de posesión? Yorio Casan Mañago, lazo conmemorativo Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Finlandia, arroba GJC, P68, primero de julio de 2018. ¿Qué dice tu DNI? Que estás eliminado. Jaja. Paolín, lazo conmemorativo Alemania, arroba Mosábado 7, primero de julio de 2018. SRAS y SRES. Empieza la carrera de asnos españoles. Hagan sus apuestas. Caca con ojos, caca con ojos, caca con ojos. Víctor Caparros, arroba Víctor Caparros, primero de julio de 2018, Rusia elimina a España en 155 minutos, se podía leer en una respuesta. Ramos en la ronda de penaltis ha escogido amarillo, rezaba otra, mundial 2018, el Iki Daziuo, Kosovo en el medallero del Joks del Mediterráneo, triplete catalán en MotoGP Asendut, CT. Tenéis un mal día CES, se escribía también. Rusia elimina a España en 155 minutos. Boris más Ramón, arroba Boris más Ramón, primero de julio de 2018. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow. 18 ramos en la ronda de penaltis a Escojit Yellow.